Jermín Mercedes en esta victoria frente a las Águilas. Jermín, nuevamente destacándote con tu poderío ofensivo y también en la defensa. ¿Cómo describes este momento? Este es un momento grandioso para mí, ya que esto es a base de trabajo y sacrificio cada día en todos estos partidos que hemos jugado. Gracias a Dios la cosa nos ha salido bien y vamos a seguir mejorando. La pequeña cosa es que hay que mejorar y seguir trabajando fuerte porque todavía no nos podemos parar. Ahora quedan las finales, hay que ganar la corona y seguir hacia adelante. Jermín, has visto poca aparición y mucha gente se ha quejado con relación a eso. Conectaste una cantidad de cuadrangulares importante de la temporada regular al round robin. ¿Hiciste algún ajuste con relación a tu abatear? Siempre me mantengo batallando ahí, practicando en el cage con los coaches, en el VP, haciendo muy pequeños approach. Y gracias a Dios la cosa se le rompía en este round robin. Ahora conozco cuatro cuadrangulares en el round robin, en la serie regular conozco dos. Y seguimos luchando, seguimos batallando, trabajando fuerte cada día para mejorar más. Siempre esperaste tu turno, nunca te desesperaste. Venías a veces como emergente, a veces estabas en la banca. Y siempre esperaste tu turno respetando la decisión del dirigente. Sí, siempre me mantuve ahí activo, siempre me mantuve ahí presente, para cuando ellos me necesitaran, yo estar ahí y responderle a ellos cuando ellos me quieran meter en algún juego, nunca me desesperé. Siempre me mantuve batallando cada día, para cuando llegue mi chance, yo hacer mi trabajo. Gracias Jermín y felicidades. Gracias. Seguimos. 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 Seguimos.